FNAF 87 es uno de los juegos con los finales más difíciles de conseguir, así que el día de hoy voy a estar intentando pasarme el FNAF 87 de la manera posible, porque este juego es imposible casi casi. Así que nada, si te gusta este tipo de contenido por favor suscríbete, dale like y comenta tu animatrónico favorito para darte corazón en los comentarios. Vamos al juego. Está demasiado chill para hacer la última noche, encuentro esto un poco, un poco mucho sospechoso digamos, que no esté viniendo nadie, que el sprint trap no esté ahí molestando un ratito, ok lo encuentro bastante, bastante sospechoso sinceramente. Ok, ya está listo, empezó a molestar, no me acuerdo en qué cámaras podía estar, pero bueno, vamos a ver si tengo suerte o algo, no sé, ahí está, que flashea, flashea, dale, dale, flash, lárgate, lárgate, vale. Eh, Bonnie, ok, 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 si es esta noche, vale, papi tú tranquilo mano, esta noche, esta noche tú tranquilate la verdad, sinceramente tú esta noche no tienes que participar para nada, sinceramente amigo, tú tranquilito, uuuh, tranquilito hermano. Bueno, lo tengo que buscar, ah, ok, ahora sí lo tengo que buscar, no veo nada, pero espero que papi te esté bien, eh, chica, vale, eh, nadie, acá está, dale, lárgate, 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 dale, dale, rapidito, perfecto. Uuuh, uy, justo la iba a sacar. Hola, 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 estamos locos, eh, vale, 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 son como las, no sé, 3 AM, me gustaría pensar, vale, Puppet, por si acaso, lo voy a alimentar un... No sé, abría la cámara, cerraba, digo. ¿Hola? Dale, hermano, acabas de venir, tranquilate. Ok, vamos a darle el comer a Puppet porque en un ratito me cortan la luz, seguramente. Perfecto, hermanito. Ay, no, ay, bien este cabezón. ¿Dónde está? Dale, dale, hermano, que lo tengo que ir a buscar. Rapidito, rapidito, ok, vamos, vamos, busca, 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 está acá. No está acá, ¿dónde está? Ok. No lo encuentro. No lo encuentro. Morí. No lo encuentro. Amigo, no lo encuentro, no tengo idea dónde está. No, ya perdí. Amigo, no tengo idea dónde estaba. Y me viene media banda, hermano. Me viene media banda, se me va la luz, ya está, hermano. Perdí. Lido. Era las 3 AM apenas. Ya está, amigo, perdí. No hay de otra. No hay de otra, perdí. No hay chance de hacer nada, básicamente. Esto, ya, cuando quieras asustarme. Bueno, Freddy, haz el honor, por favor. No queda nada más. Cuando quieras, Freddy. Amigo, encima tardo un montón en matarme, what the fuck. No, bueno, doble susto. Increíble. Ok, segundo try. No he jugado lo suficiente esta noche como para pensar que puede estar por aquí cerca, ¿sabes? Vale, ya empezó, empezó, empezó esta cosa. Es que no tengo idea dónde puede aparecer tampoco. Ahí está, mira. Ahí está, cabezón. Ahí estaba seguramente la última vez y no te vi. Este cabezón está turbio aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Uy. Humano. No te había visto. Humano. Ok, lo tengo que ir a buscar. Tengo a medio mundo aquí al lado, pero... Uh, creo que estaba acá. No, lo imaginé. Eh, ¿dónde estás? 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 Ahí estás. Perfecto. Ahí, dale. Rápido, rápido, rápido. Que me tengo que ir. Lo sabía. Lo sabía que me tenían que ir. Dale, dale. Rápido, salte de ahí. What? Ok. Ahora, Poppet. Por favor, Poppet. Tranquilate, hermano. Tranquilate un ratito. Tranquilate un ratito, brother. Ok. No tengo nadie, no tengo nadie. Bueno, hable muy rápido, amigo. Por favor. Apúrate. Lárgate. Tranquilos, hermanos. Tranquilos. Tranquilitos, brother. Tranquilos se ve más bonito. De una vez lo digo, por favor. Amigo, estoy sudando. Estoy nervioso. Lo estoy haciendo bien. Hasta donde sé... Hasta donde sé estoy bastante bien, eh. ¿Te tengo que buscar? ¿Otra vez? Sí. Ok. Este capisón me tapa acá. Entonces, a lo mejor estaba así la última vez. ¿Sabes? A lo mejor estaba así la última vez y por eso no lo encontré. Uy, bien. God. Ok. Dale, rápido, rápido, rápido. Lárgate. Lárgate, niño tonto. Vale, vale, vale. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Cámara, eh. ¡Lorgotir, hermano! Rápido, que no llevo al bomboy. Chao. ¡Hola, madre, amigo! Esta noche está loquísima. Una noche loca. Amigo, literalmente... ¡No! Ok, me quedo aquí, me quedo acá, me quedo acá. Dale, dale. Rápido, 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 rápido. Rápido, rapidín. Dale, dale, dale. Hola. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, Foxy, Foxy. Tranquilate, hermano. ¡Oh, dale, amigo! ¡Sal! No, no tengo que ir a buscar. Yo creo. Sí. Rápido, hermano. Porque tengo a medio mundo en la puerta. ¡Ahí estás! Dale. Perfecto. ¡Tep! ¡Den a medio mundo en la puerta! ¡Dale! ¡Rápido! Chao. Perfecto, perfecto. ¡Ey! Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Dale, Puppet. Tengo que subir de un toque lo que es. En la camarita, en la camarita. El coso. Da igual. Amigo, por favor, rápido, rápido. Que no tengo a nadie, no tengo a nadie. ¿Puedo ser feliz un ratito, por favor? ¿Puedo ser feliz un ratito? Gracias. Hay alguien acá, ¿verdad? Sí. Me tarde mucho, gente. Me tarde mucho. Me tarde mucho. Foxy. Maliboy. Chao. Chaneke. Ok, perfecto. Momento de tranquilidad, gente. Raro. Rarete para este juego, ¿eh? Momento de tranquilidad. Bueno. Chao, chao, chao. Largo, largo, amigos. Por favor. Rápido. Lárgate. Lárgate, amigo. Conejo de asco. Qué asco me da ese conejo. Dale, dale, dale. Este, lo encuentro, no lo encuentro. Por favor, dime que sí. Porque lo tengo que hacer rapidísimo. ¡Bien, amigo! Estoy teniendo suerte, eh. Estoy teniendo suerte. Dale, dale, dale. Eh, ok. Cámara de Puppet. Rapidísimo. Por favor, tengo que ir a meterle un toque de energía al Puppetito. Uy. No me dejo ver el flash, amigo. No, Balmway. Ok. Foxy. Lárgate, lárgate, lárgate. Ahora sí. Puppetito. ¿Dónde estábamos? Acá. En darte cuerda. Perfecto. Amigo, por favor, dime que esta me la paso. ¿Qué es eso? ¿Uno? Dale, ya. Déjame ver. Bueno, amigo, qué molesto es eso. No, tengo medio mundo acá, amigo. Por favor. Ey, ahí está. Corre, corre. Rápido. God, se fue. Perfecto. Dale, amigo, que tengo medio mundo acá. No. Me morí. What the fuck. No sé cómo sobreviví a eso, amigo. ¡No puede ser! Me la pasé, amigo. Amigo, al segundo try. Amigo. No hay chance. No sé qué hice, amigo. Magia. ¿What? Jeremy Fitzgerald. ¿Notas? Esto es el final, gente. Amigo. Esta noche era imposible. Vi a demasiada gente intentarlo. Amigo, videos de media hora, una hora, una hora cincuenta. Me lo hice al segundo try. Que soy una locura en los juegos de FNAF, gente. Soy una locura en este juego. Amigo, ¿qué me cuentas? Buah. Gente, si les gustó este video, por favor, no duden en suscribirse, comentar y darle like. Porque eso me ayuda un montón a saber que les gustan estos videos. Y nada, déjenme en los comentarios juegos de FNAF que les gustaría que intente. Juegos así, bastante, bastante, bastante difícil. Porque eso me gusta bastante, ¿eh? Vale, qué buen final, ¿eh? Qué buen final, sinceramente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!